Chávez siente así el fútbol, le digo, pero te manda y después te va a dar un besito Pero tiene consecuencias, mire, ya se ganó la amarilla Claro, ya está condicionado Chávez y eso es un gran problema para él y para su equipo Atención, jugada preparada, Santi Vaca está adentro ¡Gol! ¡Gol! Le dije que la habían preparado ¡Golazo de iPhone Repair! De laboratorio, directamente a la cancha Salió perfecta y Santiago Vaca, mire Cómo la manda guardada, acá tenemos la Repa, señor comentarista Y cómo lo descuidan a Santiago Vaca No hay un hombre que le haga referencia Lo dejan totalmente solo Define bien cruzado Y pon cuidado esa chilena ¡Esta! ¡Ay, ay, ay! ¡Era un golazo!